Que te vas una vez más, pero esta vez si será de verdad Ahora yo te pido que saques tus cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás Eras tú el que decía amarme, era yo el que llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia Habla, bla, bla de mí, habla, bla, bla de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos que yo iré por aquí Di lo que quieras, habla de mí, que todos sepan lo que hay dentro de mí Vuelve de eterna, una leyenda, esa de aquellos que como tú le llan, le teman Voy a ser esa, ya no la buena, pensando lo tienes que ya nada te llamas Habla, bla, bla de mí, habla, bla de mí, de mí, de mí Mírame, no voy a llorar, te amé demasiado y ahora me das igual Ya no temo perderte y te veo como el cobarde que eres en realidad Eras tú el que decía amarme, era yo el que llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia Habla, bla, bla de mí, habla, bla, bla de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos que yo iré por aquí Di lo que quieras, habla de mí, que todos sepan lo que hay dentro de mí Vuelve de eterna, una leyenda, esa de aquellos que como tú le llan, le teman Voy a ser esa, ya no la buena, pensando lo tienes que ya nada te llamas Di lo que quieras, quiera, 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 di lo que quieras I see they gon' be talking about me till way, way after I'm gone On TVs and DVDs overseas to peep the international throne But I ain't mad, I'm glad you did wrong It had to be shown, my lack is still chrome Mansion all stone, my dredge is still lone Sebastian my home will tear y'all crone Blablablabladadme, she say she's sick and sorry But you done made me famous now Can't make it out here your pity party 1976 Ferrari And now ride yourself by me in Gloria We some warrior So you can rock your mouth out, yo, low, ok Habla, habla, habla de mí Dilo que quieras, habla de mí Sigue mi corazón, gira por ahí Dilo que quieras, habla de mí Que todo se vea lo que hay dentro de ti Vuelve mi pena, pura leyenda Esa es la que los que como tú lo entiendes teman Voy a ser esa y ya no la pueda Pensando, obviando en ti A la batalla, dilo que quieras